Oh Así que el kick ahí tiene tiene su detallito también porque bien pude ponerle pues bien te pude poner verde y te pude quedar estancado Y bueno chicos para este octavo episodio vamos a continuar con la baraja de invierno Si kick gana se lleva la baraja si yo gano hay que tener un desempate así que kick estás listo No estoy listo así les voy a ganar sin problema Entonces que comience la masacre invernal En vez de decir braids voy a decir corto Pues bueno comenzamos con la segunda ronda de la baraja de invierno tenemos a pan pan y a cock Bueno 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 No será pan pan el primo de nin nin No pues quien sabe aquí hay gente rara y ya ves que en el episodio anterior vimos a Liz La listona la listo Oye pan pan es la mascota de min min quiere decir que su papá es bombón y su mamá es bombón O el conocimiento es hijo El conocimiento es hijo de la chimica El conocimiento es hijo de la chimica El abuelo se llama Lon Lon Ok llegó Tavi y Olvi Ah no Olivi 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 Ay no Que pedo con los nombres de la gente No quieren que hagamos chistes Por eso se ponen nombres raros Si Si de hecho Mi es el primo de Eevee y no es el eco fighter de Eevee Ah quien sabe Mira nomas Mamacita Ay oy oy Morenaza mi amor Aquí ahora sales por el mano Oh lo ves Oye tranquila eh Tranquila corazón Amor de mis amores Se nos buggeó Ah ok Le fue a preguntar a la mamá como en la temporada pasada Oye mamá ¿Puedo poner esta carta? No seas pendeja hija No se puede No es otro color Uy ok De momento todavía no tiene amarillo Ni cinco Ok Ya tiró su amarillo Va 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 Esto se está Medio balanceando Uy de la que se salvó el kick Perfecto Uy 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 De la que se salvó Venga Olive No es que no tiene amarillo Oh 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 Ojo 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 Tabita un poco tiene Uyy Ay no me dejó hacer interception Ok tampoco tiene azul Ok tampoco tiene azul Uy Me está dando Creo que tiene O verde Bueno ya lo tiene de todo ya A viajar que me pasa Venga me falta una Venga venga Yo sé que puedo Yo sé que puedo Venga venga por favor Echenme la mano Echenme la mano ¡Venga, venga! ¡No la voy a jugar! ¡¿Cantando?! ¡Venga, venga, venga! ¡¡No dijo uno, no dijo uno! ¡¡Me recordé! ¡No, Olive! ¡A ver, vamos a volver a bloquear! La intensidad del juego Se volvió intenso La madre Yo no digo Hijo de sumarle el kick ¡A huevo! ¡La suerte, loco! ¡La suerte, la suerte! ¡La suerte, la suerte! ¡La suerte, la suerte! ¡Venga! ¡No, maldita sea! ¿No agarras tantos? Gracias ¡Pido! ¿Pero qué pido? ¿Por qué? ¡Ay, no! Siento que va a ganar el kick ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La David! ¡Hijo de sumarle! ¡David, me entra! ¡Sustos que dan gusto! ¡Vamos! ¡Ey, no! ¡Vamos, por favor! ¡Ey, no! ¡Hagan paro! ¡Chinte, Eguas! ¡Hagan paro, por favor! ¡Oh! 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 ¡Qué? ¡Ah, no dije uno! ¡Se me pasó, loco! ¡No! ¡No tiene azul! ¡No dijo uno! ¡No dijo uno! ¡Ah, qué se siente, Olive! ¡Qué se siente! ¡Toma la kick! ¡Toma la kick! Venga, venga, venga Por favor, Tabi Haz paro, haz paro, por favor Hágame paro Hagan paro, por favor Hagan paro Venga, por favor Venga, muchachita Haga paro, hombre Haga paro, aquí uno que está humilde Buscando una victoria ¡A huevo! ¡No, no mames, no mames! ¡A huevo! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Eso se llama cadena azul Como el mar azul ¡Oh, bueno! ¡Oh, shit, Marito! ¡Qué hermosa! Tenemos un episodio extra Para el desempate Se volvió buena esta hueá Se volvió buena Esto se puso bueno Pues bueno chicos Hasta aquí lo vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Si fue así Dejen su manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Por favor, suscríbanse Suscríbanse que tienen más cositas buenísimas Trabajo en la descripción Les dejo Las redes sociales de Tony Gamer Su canal de Twitch Y obviamente Un video Mirioso Un video Mirioso Mirioso Yo soy Es que se cortó el Discord Y se escuchó Un video Mirioso Y bueno chicos Para el próximo episodio Iríamos comenzando Con la siguiente baraja Ya que el señor Kik Está haciendo esta serie Para cubrir La temporada De verano 2020 Entonces Este episodio Que falta De De desempate En No, no fue en Ravis Es en Rayman Tanto en Rayman Como la baraja de nieve Serán hasta Ya una vez terminada la serie Así que estas dos barajas Quedan Pendientes por desempate La verdad es que Los episodios extra Van a estar Reñidos Se ve que van a estar fuertes Así que chicos Muchas gracias por haber visto Este video Y nos vemos Para el próximo episodio Con la baraja de Just Dance Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Adiós